Bueno, otra vez este 3 de junio en la calle para gritar fuertes que vivas, libres, desendeudadas nos queremos. Miles de razones para seguir marchando, para seguir organizándonos. Una de ellas, celebrar la capacidad del movimiento de mujeres, feministas, lesbianas, travestis, trans, que no dejamos de decir todo lo que nos deben todavía, pero que a la vez no dejamos de armar otro mundo y eso para nosotras es lo más interesante, cuidándonos, armando redes de protección entre nosotras. Por supuesto, exigiendo a los estados y a los gobiernos todo lo que nos deben e insistiendo con que los hogares pueden ser lugares de peligro para las mujeres. Son los lugares de mayor peligro por las violencias que allí se generan. Así que otra vez en la calle, no las vamos a abandonar, las calles son nuestras y esta revolución es en todos lados. En los sindicatos, en la justicia, en educación, en el sistema de salud, en las camas, en las casas.